El otro día os compartí por mi canal Vivite Telegram este vídeo que veis aquí abajo. Joran Thompson se ha atendido durante 3 minutos por el fisio. ¿Qué pasó? Se dobló el tobillo de manera bastante brusca. A partir de ahí no ganó ni un juego más, ni al saque ni al resto. Terminó el primer set perdiendo 6-3 y tuvo que retirarse. No podía ni andar. Nosotros lo sabíamos, las cargas de apuestas no. Y al día siguiente este mismo jugador, Joran Thompson, jugaba en dobles. ¿Qué pasó? Le entramos en su contra, obviamente. Cuota 3 que nos entró de manera muy fácil y así es como pertenecemos a ese 5% de gente que gana dinero con las apuestas deportivas. Si tú quieres pertenecer a este porcentaje también, no dudes en seguirnos. Todo de forma gratuita.